bueno acá lo que estamos haciendo es este es el ganado a través del lote de la subasta y otros terneros que ya teníamos acá aquí vamos a unir otra vez los grupos vamos a unir otra vez los grupos se van a mandar con los terneros de lotes grandes y se va a dejar aparte los terneros con bajo rendimiento por ejemplo el que tiene soltura con qué fin se hace esto pero vamos porque no dirán porque no lo hicieron cuando llegaron lo que pasa es que por eso no se hacen no tiene que ver el animal cómo va si ya pasaron dos semanas hay unos terneros que mostraron soltura otros que están más quedados que otros miren muchachos estos fueron los becerros que ya se escogieron para juntar con el otro lote estos van para mire acá hay unos becerros que son ariscos muy ariscos a eso es a lo que yo voy mire un becerro ariscoso no le da garantía son becerros bonitos pero son demasiado demasiado ariscos pero bueno dirán ah pero entonces por qué los compraron porque acá lo ganamos se empieza a avanzar entonces es cuestión de que ellos lleven tiempo acá vamos niños vamos para arriba niños entonces por ejemplo ustedes quedan acá quedan con el lote de los grandes y acá estos niños son los más quedaditos son terneros que les está dando duro que pronto necesitan más cuidado entonces uno los deja cerca de la casa y se tienen un control se les pone vitaminas más seguido se les pone vitamina más seguido y pues si pasa algo pues se les están más cerca de la casa y pues tienen mejor pasto o sea tienen todos tienen buen pasto pero entonces están en un terreno mucho más plano